Yo estuve un poco disgustado con Jonathan Estrada. Mi primer molestia fue que había una escena donde nosotros estamos en el carro y esa foto se filtra. Filtra la foto, licenciado, en su momento la producción. ¡Oh my God! Amigos de intrusos, me encuentro con Jonathan Estrada. Lo criticaron, le dijeron de todo, Jonathan. Este, sí, mira, la verdad, yo me río porque quizá fue el plan, y ese fue literalmente el reto que se le puso en mi programa por ayudar al licenciado Duplein. Él colaboró, él se arriesgó. Está tranquilo, él está tranquilo. Bueno, de hecho lo aclaró, dijo que si le tocaba limpiar zapatos por una causa lo haría. Pero, ¿qué pasó con esta foto que se filtró meses atrás? No, no, este, mira, justo ese día fue el día que estábamos grabando, y ya te digo que es hace tres meses que grabamos el programa del licenciado, y sí, la foto salió de una productora mía. Ella había estado subiendo todo, y sí, la hicimos borrar porque quizá hasta para nosotros como programa estábamos cortando la expectativa. ¿Fue tal vez un error eso, como que subir antes de tiempo, no sé, por ahí? Sí, no, fue un error, y te lo digo en serio, quizá no por eso únicamente, pero la persona que lo hizo ya no trabaja tampoco en mi producción. Le voló la cabeza a Jonathan Estrada, a la persona. Le costó caro haber subido esa foto del licenciado. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice a William? ¿Lerdo le dijo? ¿Lerdo? ¿Qué le dijo a William? No, cuando... ¿Fuerte la palabra? Sí, es muy fuerte, muy fuerte. Una vez mi papi me dijo que me digan todo menos tonto, porque eso duele. ¿Qué le diría a William? No, no, le digo que yo acojo quizá su enojo, acojo su enojo, porque chuta, si alguien se mete con mi familia y alguien le está haciendo que, o yo creo, o yo creo, porque es su percepción, que quizá lo están como de una manera u otra defraudando a un familiar mío, yo también puedo reaccionar, quizá igual, menor o peor. ¿Qué le parece si despedimos esta nota yo con LibreZoy? Ha sido un éxito este LibreZoy. ¿Usted se disfrazaría de Frozen, señor? Este, a ver, yo creo que de buena la pena le digo a la gente que me está viendo. A mí me ha visto estar caracterizado y disfrazado de tantas cosas. ¿De Frozen lo haría? Yo pienso que eso sería chévere hacer. Dale, yo no hay problema, yo me disfrazo. Vámonos para intrusos, ¿qué le parece? Ya, pero nos retamos, a ver, a ustedes me retan a mí y yo le reto a alguien de los intrusos, de una. A ver, hacemos el reto. Y mi reto, y mi reto sale en su programa y su reto, el de los intrusos que ustedes elijan, sale en mi programa, de una. Ya, vamos a ver qué reto le ponen los intrusos y usted también les lanza un reto ahí. De una, vamos, reto, reto aceptado. Libre somos. Libre somos, libre somos, paz y amor y gracias a todos. Poniéndole la firma, el intruso que alborote la vispero, el asito de la farándula. Y mi reto, y mi reto, y mi reto. La mujer maravilla. ¿Qué es? Que se disfrace de la mujer maravilla y que esté de 10 de la mañana a 12 del día entrando zapatos. ¿De mujer maravilla? De la casa de la cultura. Se le va a ver todo. A la mujer maravilla. A la mujer maravilla. A la mujer maravilla. A la mujer maravilla. Yo pienso que hay cosas más divertidas. No, pero oye. El licenciado bailó solito, mi fuente, hizo toda una coreografía. No, pero es que allí, no, pero es que allí hay mucha gente. Van abogados, está el Palacio de Justicia al frente, va mucha gente. Pero que venda limonadas, no sé. Bueno, entonces que haga algo con el uniforme. Pero de mujer maravilla. De mujer maravilla. Que haga como la mujer maravilla. Sí, está bien. Que haga como mujer maravilla. De caso, sí, está bien. Que haga más divertido. O sea, lo de mujer maravilla me falta. Que haga una coreografía de pelea. Pero que haga algo. O sea, a chance de la mujer maravilla. No, 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 no. Que haga de la mujer maravilla y que el señor se disfrace de Batman. Yo de ella y que estén corriendo por todo el... Si a él me toca poner la cara y la camiseta por el... O sea, tú haces de Batman. ¿El de Batman? ¿Él de Batman? Yo me lo pongo. Yo me lo pongo. Yo me lo pongo. Vamos caminando, caminando desde el Palacio de Justicia hasta el malecón. ¿En tacones? Como la mujer maravilla tiene botas. Puede ser en tacos. Con unas botas altas. Sí, una mujer maravilla. Con unas botas simpáticas. ¿Dónde las vas a conseguir? Los dos que ven caminando de la mano. ¿Ya? Los dos. Sí, los dos. Perfecto. Vamos a ver aquí. A ver, lo que nos va a pedir él hay que ver. Tone. Mujer. También hablé con Jonathan. Me manifestó que no solamente licenciado... O sea, el segmento que él tiene no solamente se disfrazó de Frozen, como lo vemos con el Libre Soy, sino que también estuvo disfrazado con una pijama de vaquita, también estuvo con él con un short muy pequeño en la piscina, pero estas cosas no se hicieron virales. Ahora, lo que él me supo manifestar a mí es que efectivamente el video en el que el licenciado se lo ve, que habla y dice, sale esto y te demando, fue parte de él por vender el show de esta manera. Espera, también, justo en la llamada que tuve con Jonathan, él me supo decir, yo le pregunté si de pronto el licenciado está enojado con él, me dijo, no, no está enojado conmigo, acabo de recibir un mensaje donde me dice, estoy feliz porque hay muchísimos comentarios positivos, es justamente lo que decía ayer. El licenciado tiene mucha gente de pronto que no acepta su forma de ser, la forma que tiene él para decir las cosas muy, muy de frente. Y otros lo aman. Y otros lo aman por esa misma razón. Entonces, también en el mensaje que le enviaba el licenciado a Jonathan, había una parte en que decía, según lo que me dijo Jonathan, es que él no tenía el mismo punto de vista que William o que no compartían las mismas ideas y que por eso de pronto William reaccionó de esa manera y que él reacciona de una manera muy diferente y que no tiene nada, ningún problema con Jonathan. Y entre esos, también se vienen sorpresas dentro del programa de Jonathan porque van a ver algunos personajes más de la pantalla. Pero está bien, si es labor social, sabes que uno no se siente ridículo, sino que tú estás haciendo algo por una causa noble. Si uno tiene una personalidad bien puesta, se pueden disfrazar de cualquier cosa. Como de Federica. Y uno se siente ridículo. Como de Federica Pelucha, por ejemplo, porque es la hora. Pero no, tú lo haces por una causa social. Lerdo, una palabra fuerte, él podía contestar con la misma intensidad, no lo hizo, se bajó del burro, como decía mi mamá. O sea, no siguió la pelea. Pero es que también, pero es que también, yo sé, yo sé, todos pensamos en eso. Cuando mi hermano me lo dijo, yo lo entendí. Tú lo defiendes y lo entiendo. Yo lo entendí, pero la gente bruta que sigue las redes sociales, no en su mayoría, no, no lo entienden y atacan. Me tocó hoy día hablar con una persona que le dijo a mi hermano de todo lo malo para abajo. Nunca le dije que era mi hermano. Pero cuando se dio cuenta con quién estaba hablando, es tan cobarde el caballero que estaba hablando conmigo y me bloqueó. Y ya no pude ni siquiera contestarle ni decirle de pe a paz. Pero bueno, ya te desahogaste, ya dijiste lo que tenía que decir. Y hacer esa cuestión. Ahora, como ya la gente sabe, ahora sí. Lo importante es que la persona que filtró la información, dice él que fue despedido, que averiguó y que está sancionado, que ya no trabaja con él. Porque si tú tienes una productora, o tú tienes un canal, o tú tienes un equipo de trabajo, las cosas que son íntimas y privadas, que no salen todavía a la luz, no se pueden filtrar, por favor. O sea, hasta cuándo los sapos metidos en los trabajos. Pero chicos, ahora recomendación para todas las señoras y señores.